Que si le pegas, vato, y yo creo que se dice, no, africano, que ping, de repente, ¿no? Un hitazo. Pero mi hermano, ¿cómo te ha ido con la cuarentena, mi viejo? Bien, pues la verdad, al principio me costó un poquito de trabajo acostumbrarme, me despertaba bien tarde. Yo creo que todos pasamos por esa etapa de no sabíamos cómo manejar esta situación. Y desde más o menos una semanita para acá ya me acostumbré más, me puse las pilas, empecé a grabar más videos, hacer más música, componer, hacer más en vivos. Siento que nos ha ayudado a todos en esta cuarentena, nos ha ayudado un poquito, un poquito en ciertos aspectos. Totalmente de acuerdo, pues todos estamos en la casa. Imagínate, no hace nada más que uno va a que dormir y comer y estar en el Instagram o en el Facebook. Vamos a adentrarnos desde el principio, así como me gusta a mí entrarle al toro por los cuernos, como dicen por ahí. A ver, quiero saber quién, quién demonios es Fer Corona, de dónde salió Fer Corona, originario de dónde Fer Corona. Soy chilango, chilango, pero curiosamente casi nunca viví aquí en la Ciudad de México. Ahorita estoy aquí radicando, pero casi nunca viví aquí por la mayor parte. Viví en Jalisco, viví en Puerto Vallarta varios años, en Guadalajara. Viví también en Estados Unidos, 10 años, en Toluca, en Puebla. Andado por todos lados, menos en Ciudad de México, pero pues aquí nací, entonces pues me digo que soy chilango. Vaya tita, ya entiendo tu sexy bronceado, hermano. Sí, me la pasaron en la playa. Fíjate que fui lanchero, mucha gente no me cree. Ah, un verano, un verano, este, me puse a trabajar porque pues me dijeron mis papás, tienes que poder irte a chambear en el verano para que no estés de flojo. Y me fui a la playa a buscar, me fui a buscar trabajo y en un catamarán, este, no pensé que fuera a ser tan difícil, pero la verdad ahora sí que respeto mucho a los lancheros porque es una chamba bien difícil. Todo un verano estuve ahí en la... ¿Pecado, sacado? ¿Qué hacía? ¿Exactamente qué hacía? ¿Sacado? ¿Pecado? ¿Concha? ¿Qué era? No, pues yo era el encargado del... Ahora sí que el dueño del catamarán dijo, este me lo voy a... Me agarraron de novato porque yo hice todo, todo, todo. Me dejaba todo el día desde la mañana hasta en la tarde con el catamarán ahí. Yo llegaban los clientes, lo promocionaba, me los llevaba yo en el catamarán a Altamar. Todo el día los tenía ahí, me los llevaba a la islita. O sea, yo traía toda la chamba y al final me pagaban 100 pesos, pero... También eran buenos. Está bien, era la novateada, popa. Ok, originario de Ciudad de México, pues has andado por todo el mundo. ¿Cuándo decides tú ya entrarle al ruido de la música? ¿Cuándo te diste cuenta que dijiste? Bueno, si canto, ¿eh? Acompongo también, dijiste. Ok, vamos a ver, ya está trabajando este rollo. ¿Cómo fue? Sí, carnal. Pues desde siempre me gustó mucho la música. Pues ya sabes, en los festivales del Día de las Madres, en la escuela y cositas así. Y ya poco a poco me empecé a dar cuenta de que era lo mío. Fíjate que antes yo siento que no tenía tan buena voz. Como que era afinado, ¿no? Como cualquier güey que me lo quiere cantar era afinado. Pero me di cuenta de que tenía que estudiar mucho también. Pues un poquito de técnica para mejorar y fue lo que hice. Durante 10 años estuve ahí dándole a las clases de canto. Y pues sí, la verdad es que ahorita ya veo bastante mejoría. Y pues creo que eso es parte de lo que me ha ayudado a hacer las cosas que he hecho. Que me he preparado mucho. O sea, siento que a veces, si no naces con tanto talento, te puedes pulir. O si tienes muchas ganas, lo puedes llegar a hacer si le echas ganas, pues. Sí, exactamente. Porque hay mucha raza que se confía. Ay, sí, yo sí canto, yo sí canto. Y a la hora que le pone, a ver, cántame la lámina. Canto con el reno. Pues no sé qué trazas, no sé qué me hablas, ¿verdad? Pero bien ahí, Fer. Oye, Fer, también sabemos que has estado en varios realities. Eres un hombre de la farándula, ¿sí? A ver, y fue por ahí que anduviste con una muchacha de Popotitos, creo que se llamaba. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Pero tú estuviste en un reality antes de eso, ¿verdad? ¿Hay donde comienza el rollo con Fer Corona o fue antes? Pues, siempre había yo lanzado temas, no sabía yo muy bien. La verdad es que no vengo de familia de cantantes. Entonces, no sabía yo por dónde irme que me guiaran y me dijeran, ¿sabes qué? Empieza por acá. Entonces, pues, yo cantaba, iba a concursos, hice como 20 veces la fila para la academia y nunca me aceptaron. Entonces, a todos los realities que había, yo sé a casting, ¿sí? De locura a todos hice casting. Hasta que hice el de Va por ti, que fue en Estados Unidos. Y en ese por fin me aceptaron, me dieron la oportunidad. Y siento que ahí fue cuando, pues, ya la gente me empezó a voltear a ver y Fer Corona, pues, ya como que se hizo un poquito conocido allá en Estados Unidos. Ah, ok, perfecto. Empezamos por Estados Unidos. ¿Vienen composiciones tuyas? ¿A qué edad? ¿O desde que empezaste con la música empezaste a componer? Sí, desde siempre me gustó componer. Hace cuenta que mi primera canción la compuse como a los 14, 15 años. Cuando fue que empecé como más o menos a agarrarle a la guitarra, porque siempre componía canciones escribiéndolas así en papel, pero se me olvidaba mucho la tonada o la melodía. Entonces, como que me daba flojera volver a recordar todo eso. Entonces, pues, yo escribía, escribía, pero nunca las guardaba o me las aprendía. Hasta que empecé a tocar la guitarra y, pues, me empecé a grabar y ya. Fue la primera canción. Luego ya grabé mi primer tema como a los 18. Y así, poquito a poquito. Pues, la verdad es que han sido muchos años de picar piedra, de hacer cosas, de saber por dónde entrarle. Y ahorita creo que ya ahí andamos. Eso es todo. Ahora sí, el chisme. A ver, el Travel Reality se llama Enamorándonos. Así es. Ahí fuiste como a cotorrearla más, a concursar un ratito. ¿O realmente te enamoraste? ¿Fue realmente, fue real el amor que tuviste ahí con Popotitos? ¿O fue puro pancho? La neta, yo no creo mucho en esos programas, pero quiero, quiero escucharlo de alguien que sí estuvo, que lo vivió. ¿Fue real o fue mentira este cotorreo? Sí, te voy a platicar cómo estuvo desde el principio. Haz de cuenta que yo soy muy amigo de Magda Rodríguez, la que era productora en ese momento de Enamorándonos. Ahorita es productora de hoy. Pero en ese momento ella llevaba Enamorándonos y le estaba yendo muy bien en rating. Entonces, pues, yo le pedí el favor. Le dije, oye, Magda, dame chance de ir a tu programa, pues, para que la gente escuche mi música. Estoy ahorita promocionando un tema que se llama Bato Imperfecto, que es un tema que compuse junto con Horacio Palencia y, pues, apenas yo entraba aquí a México. Llevaba poquitos meses que vivía en México y dije, pues, esta puede ser como mi oportunidad para que mi música la escuche a la gente aquí en México. Entonces, me dijo, sí, tú vente. Así me dijo, sí. Y yo dije, órale, qué buena onda, ¿no? Entonces, yo llego con mi grupo, mi grupo tosco. Empezamos a tocar el tema al final del programa y en eso veo que como cuatro chavitas de las que están ahí, que ahora ya sé que se llaman amorosas, porque la verdad, te cuento que yo ni, la verdad es que no vi el programa, no sabía mucho de lo que trataba, pero vi que se levantan y dicen, no, ok, yo quiero una cita, no sé qué. Y yo dije, ah, caray, no, es una cita de qué, ok. Entonces, yo ya sabía que, pues, la productora ya tenía como su idea más o menos. Dije, ah, es buena onda conmigo, pero así para darme el tema a las seis, que era donde toda la gente estaba viendo el programa. Entonces, dije, la conozco. Entonces, vi que la payasita, Popotitos, Reina se llama, también se paró. Y yo dije, ah, pues, voy a ver el resto de juego. Pues, me da risa, ¿no? Y, pues, dije, ah, sí, voy a llevarme de cita a la Popotitos. Entonces, ya como que toda la gente se sacó de onda porque dijo, pues, ¿por qué la escogió? Pero yo, en realidad, la escogí por eso, por echar cura, porque dije, ah, está padre este rollo. Y, pues, sí me fui de cita con ella, como dos, tres citas. Y Magda me decía, ay, tú sigue yendo de citas para que la conozcas, no sé qué. Y fíjate que como la cuarta, quinta cita, pues, la verdad es que sí, como que me empezó a caer muy bien y todo. Y, de repente, todo, te lo prometo, amigo, eran como miles y miles de mensajes. Fue un fenómeno eso. Y la gente me escribía mucho. Y de tanto que me decían las cosas, como que me lo fui creyendo mucho. Y llegó el momento en el que sí, la verdad, sí me enamoré de Reina. Sí, sí estuvo... Fue algo muy raro, fue algo muy raro, pero sí me enamoré. Y duró bien poquito, pero sí pasó. ¿Y por qué tronaron, güey? Fue de preparaciones. Mira, las fans se volvieron así. ¿De qué onda con el chisme? El chisme. ¿Por qué tronaron, güey? Pues, hubo muchas razones, porque tronamos como cuatro veces. Fíjate que en esas... Es que esta relación se volvió una relación de más de dos personas. Imagínate, toda la gente opinaba, toda la gente quería meter su cizaña. El show también se prestaba mucho para hacer todo tipo de controversias. Y, pues, terminamos como tres veces, regresábamos hasta que ya al final, pues, yo hablé con la productora y le dije que no, que ya... Porque, pues, como que no... No, la verdad, no vi que iba a ir hacia un... No iba a crecer más eso, más que más... Iban a ser puros problemas. Entonces, dije, no, ya. Mejor me sigo enfocando en mi música y lo que sigue, ¿no? Pues, como ahorita tenemos una producción bastante amplia, mi hermano, este... Traemos un momento difícil, a lo mejor para ti. Sí, hijo de... A ver. ¡Ah! 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 No, bueno, mira, ya... Maldita, sí. Fer Corona ya por popotitos en un portal. Mira. ¡Juntos de nuevo! A ver, esta, ¿qué dice? Ah, es la del portal. Vamos, hasta que arda, hasta que llores, Fer Corona. ¿Por qué la dejas? Ahí está, mira. ¡Vámonos bien enamorados! Estábamos grabando el video de Eres Tú. Le compuse una canción y todo, ¿eh? Se hizo bien viral. Ah, ¿a poco sí? Eh, compadre, ¿qué pasó ahí, mijo? Tranquilo. Pues es que... Eran mesitas nomás. Así las dejo. ¡Ah! Luego de Navidad, esto la... Sale, loco, sale a la herida. ¡Vámonos! Está cañón, está cañón, está cañón. Sí, mi equipo de trabajo y yo... Oye, qué producción, ¿eh? Primer programa el que me invitan o primero en vivo que me sacan tanto trapito al sol. No, no, no. Aguanta, espérate lo que viene. Bueno, le compusiste una canción. Eres tú. Sí, eres tú. Veo que tienes ahí... Veo que tienes ahí una... Este... Una... La guitarrita. Exactamente. ¿Cómo se llama? ¿El forro? ¿Puede la guitarra ahí? Esa cosa, pues. Esa más. ¿Tienes la guitarra por ahí, mijo? Sí, acá la tengo. Ready, baby. ¿Hay chance de que te vente una rolita, fe? Sí, nada más déjame... Déjame quito ya para... Porque ya me... ¡Woo! ¡Woo! Ladies and gentlemen. Chele, échale, mijo. Quítese lo que quiera usted. Sí, ya, porque sí hace calor. Ay, maldita sea. Ya. No me digas que no le pasen a las chivas. Sí, le voy a las chivas, le voy a las chivas. Ah, bueno. Bueno, bueno. A ver, échale a mi estimado, a ver qué le va. Le va, le va, le va, le va. De producción, no, producción. Tranquilo, producción. Maldita producción. Bueno. Exacto. A ver, mi hermanito. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué quieres aventarte? Pues, si quieres, para ya cerrar ese ciclo, va a ser el tema. Pero sin llorar, güey. Podemos, podemos, sin chillar. Podemos cantar esta de Eres Tú. Y ya luego nos vamos a trabar. Échale. Mi copo fue el corona. Esto se llama Eres Tú. Llorando por primera vez en redes sociales. Ahí va. Ahí se le veo. Tu maquillaje es el más bello de todos. Porque luce tan distinto al de todas las demás. Con solo verte tú despiertas mi alegría. Y con tener yo tus caricias me ilusionas de verdad. Si tú quieres escuchar cosas bonitas. Te aseguro que yo en eso nunca voy a fracasar. Es muy claro que tú eres una reina. Y así te pienso tratar. Eres tú como un sueño hecho realidad. Lo que siempre había esperado. Lo que tanto había añorado. Y aunque parezca algo raro, este amor es de verdad. Eres tú diferente y tan especial. Eres única y lo sabes. Por eso me enamoraste. Tu sonrisa me dio vida cuando todo estaba mal. Tú no ocupas una nariz apilada. Así como tú la tienes redondita. Es perfecta para mí. Ay, no dice el vato que no ha andado, pues. Güey, vi varios comentarios que dijeron le cambió la carita a Fer Corona. Estoy sudando nomás porque hace calor. No crean que son lágrimas. Oye, sí le has sufrido. Porque muchas veces muchos artistas. Bueno, más bien la gente piensa que los artistas no le sufren por el rollo del lado del amor. Por el hecho de ser artistas, por el hecho de ser famosos, guapos o lo que quieras, ¿no? Pero ¿le has sufrido en el amor o no le has batallado? Bueno, fuiste enamorándonos, ¿no? Qué pregunta tan tonta para mí. Pero, ¿le has sufrido por ese lado, mi hermano? Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, así como ves que le echó ganas al gimnasio y todo, la verdad es que durante mi adolescencia, desde chavito y todo, yo era gordito. Entonces, sí, te lo juro, te lo juro, era gordito. Entonces, pues obviamente nadie me volteaba a ver. ¡Ah! Ahí sí voy a quedar. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Entonces, pues como que traigo el trauma pues, o sea, es algo bien difícil de quitarse. Es algo bien difícil de que uno lo supere, obviamente, pues ya con los años uno va entendiendo cosas y todo y le echas ganas. Pero eso es como bien difícil que uno lo supere. Y sí, en la primaria me bateaban mucho las chavas, me decían que estaba gordo, que por eso no deberían andar conmigo. Entonces, sí, te lo juro, te lo juro. Entonces, eso sí, he batallado con eso bastante. Y hasta la fecha tengo mis inseguridades, para que veas. ¡No, hombre! ¡Qué inseguridades! ¡Enseña, mi compa! ¡Enseña! ¡Enseña! ¡Enseña, compa! ¡Nada, pero bueno! Oye, mi hermano, ¿qué has tenido? Yo creo que, bueno, decepciones amorosas ya escuchamos que sí. ¿Qué es lo más pasado del lance que has hecho por amor? ¿O eres una persona más tranquilona? ¿O si eres así como, si te desvives cuando te enamoras, te desvives por alguien? ¿Y qué es lo más pasado del lance que has hecho por una morrita, pues no? Por amor. Pues, fíjate que, como tú dices, soy un poquito más tranquilo. También por lo mismo de que me costó trabajo el volver a tener más confianza, ¿no? En seguridad, tener seguridad. Como que pongo esa barrera. Entonces, me cuesta mucho trabajo, de verdad, entregarme a alguien al 100%. Entonces, siento que no ha llegado todavía quien de verdad me haga... Sí he llorado, sí he llorado. Y de hecho, he compuesto muchas... No, ya, ya vi. No, pero esa era cuando estaba enamorado. Tengo unas que, la verdad, sí son ya de desamor, de sufrido. Y la verdad es que, pues sí, cuando alguien me gusta mucho sí me enamoro, pero trato de no. Fíjate que trato de no. Ok, perfecto. Oye, Fer, ¿tienes, este, bueno, yo creo que muchas personas tenemos por ahí algún, este, algún, algún talento escondido, algún gusto culposo? Fer, ¿cuál es el que tiene? ¿O es muy tranquilo, muy normal por ese lado? O no sé, ¿te gusta RBD, güey? ¿Te gusta Metallica? No sé, o sea, algo, no sé. No sé, no sé. ¿Qué será? Pues, sí me gusta RBD. Ok. No, pues sí, me acuerdo de la, fíjate que cuando estaba, creo que era, yo creo que estaba en la secundaria cuando estaba la novela, y sí me llegué a echar unos, unos capítulos. Estaba bien de moda RBD, sí vi uno que otro, la neta. Oye, fíjate, pues la, la ventaja de que te tenemos en un live en Instagram es que podemos buscar, podemos chismear un poco, y nos interesa saber mucho qué es, qué hay dentro de tu cuarto. ¿Es tu cuarto donde estás ahorita? Sí, aquí está mi cuarto, se los presento. ¿Pudiéramos echar un vistazo por ahí que hay? Sí, pues no hay mucho, a ver, deja ver. Échale, ahorita le echamos a ver qué sale. Mira. Pues, mi cama, aquí está una tele, aquí guardo mi ropa como para hacer ejercicio. Si sacas un calzón, saca un calzón, güey. Los calzones están del otro lado. ¿Tienes calzones ahí medio locos? No, 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 bueno, creo que hay algo aquí que les voy a presumir, más bien te lo voy a presumir y me voy a echar, me voy a echar en contra de las fans, pero, alguien me dejó un recuerdito aquí un día y pues no he regresado por él, así que. ¡Ahí quería llegar, por ejemplo! Oye, yo creo que te van a dar más. ¡Hale, yo no tengo nada! Oye, no, Ivette, cuárate. ¡Puérate! Estuvo muy bien. Unas cosas bien feas. Mira, acá tengo un... ¿Y qué, perdón? Tengo acá atrás, lo voy a poner rapidito porque es como muy, eso sí es como más privado, pero vea, rápido. Ahí es como un, le llamo yo un mapa de sueños. Es como un pizarrón en donde pongo, pues, todas las metas que quiero lograr a corto y largo plazo, entonces pongo ahí las fotos y todo lo que, como para que todos los días que me despierta lo veo, está en frente de mi cama. Y sí, se me ha cumplido muchas cosas. ¡Perfecto, mi hermano! ¡Ah, sí sirve, entonces! ¡Sí jala, sí funciona! Sí, sí sirve, te lo recomiendo. Perfecto, pues yo no tengo brasieres, güey, porque yo creo que si entra una morra a mi cuarto, así que onda con este niño. Te gusta Spiderman. Es que, imagínate una morra que entre bien sin solón a mi cuarto y se toque con el de Spiderman, ahí va a decir qué onda con el niño este friki, ¿no? Pero bueno, a ver, mi estimado Fer, queremos saber más de tu música, queremos escucharte más, mi estimado Fer. Por favor, tiene chance de que nos eches otra rolita de las tuyas, por favor. Sí, pues mira, ahorita estamos promocionando una canción que se llama Una Buena Desvelada. Ah, espérame. A ver. Mi producción, mi equipo de producción acaba de encontrar otras imágenes fuertes. Otras imágenes fuertes. Todos sabemos que después de una ruptura amorosa, la gente tiende a endemonearse, tiende a perderse en el alcohol. Ajá. Y Fer Coronalo, lo acabamos de captar en unos edificios en Zapopan, con una mujer. Con una mujer. Evidentemente la mujer está contenta, sí, está yendo bien, claro. Ahí la podemos ver bailar, sí, de felicidad. Ya de cariño le dice muñeca. Así le dicen todos, no, no, nada más yo. Ah, ah, ok. ¿No es tu pareja entonces? No, 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 no es mi pareja. Pues te ves muy contento, eh, déjame. Ah, no, sí, estaba muy contento yo, claro. Eh, la mano, loco, ¡la mano! Es la mano, es la mano. Y eso que estábamos grabando, imagínense cuando no. Ah, a ver. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? La mujer diamante de rubí. ¿Por qué le compusiste un corrido? ¿Qué onda? No sabía que componías corrido, mi hermano. ¿Quién compuso? Mira, le compuse corrido a la muñeca, le compuse corrido a la rutila. ¿Sabes quién es la rutila del Señor de los Cielos? Ah, sí, 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 sí. La actriz es Carmen Aube, es muy amiga a mí, entonces le compuse también corrido a ella, está en mi disco. Luego le hice un corrido a una señora de Torreón que le dicen mamá gallina, entonces le compusimos un corrido, también está ahí en redes para que lo escuchen. Sí, me gusta de todo, eh, me gusta de todo un tipo de música. Perfecto. ¿Qué era lo que nos ibas a cantar ahorita? Le retornamos aquí con las imágenes fuertes. Anda. Te cambié bien chido el tema, yo muy bien. Sí, muy bien, eh. Te voy a cantar la de Una Buena Desvelada, es este tema que estamos promocionando ahorita, es para darnos una buena fiesta. O sea, ahorita en cuarentena nos podemos dar una buena desvelada a cada quien desde su casa, ¿no? Dale viejo. Ahí les va. A mí me gusta pistear, pero bien acompañado, que nunca falten mis compas, una banda y un norteño y mujeres a mi lado. Mire qué casualidad, no somos tan diferentes, después de tanto trabajo hay que darle gusto al gusto. Es lo que uno se merece. Una buena desvelada y los besos de una dama es la mejor medicina para quitarme el estrés. Para que estar amargado hay que disfrutar la vida, porque nadie te asegura si hoy será la última vez. Una buena desvelada es lo que yo necesito para que valga la pena tanta gota de sudor. ¿Para qué hicieron el dinero? Si no para disfrutarlo hay que darse sus lujitos para alegrar el corazón. Una buena desvelada, esta noche me la doy. ¡Ay, ay, hombre! ¡Compasme el corona! Desvelado, desvelado. ¡Ay, Diosito santo! Ahora, platicanos de esta canción, mi hermano, Muñeca Diamante Rubí. Es una influencer, esta muchacha, ¿verdad? Creo. Sí, 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 es influencer. Vive en Estados Unidos. Es de Michoacán. Y sí, la verdad es que ha jalado mucho, mucha gente. Es una mujer muy positiva, que fue lo que más me llamó la atención de ella. Y fue cuando, pues, yo me acerqué a ella y le dije, oye, ¿sabes qué? Te me haces una chava. Te me haces una chava súper positiva, súper buena onda. Y como que te haría bien que alguien te hiciera un corrido. Entonces, pues, ya me aventé, le compuse el corrido y, pues, muy bien. Nos fue muy bien con eso. Perfecto, mi estimado Fer Corona. ¿Qué viene para Fer Corona? Ya en estos, bueno, ahorita, desgraciadamente, todo está parado, ¿verdad? Pero, no sé, ¿tienes algún plan? ¿Tienes algún video en puerta? Acabas de sacar esta canción, este, para la pachanga, para la fiesta. ¿Qué viene para Fer Corona, mi viejo? Pues, fíjate que estamos ahorita produciendo algo nuevo, a distancia, obviamente. Es una colaboración con un artista de Colombia que canta urbano, canta pop. Entonces, pues, nosotros vamos a hacer la colaboración con él y vamos a meterle nuestra parte de mariachi. Entonces, va a ser una canción con esa fusión de mariachi pop. La estamos cada quien grabando, pues, él en Colombia. Yo la estoy grabando aquí. Los músicos, de hecho, están en Guadalajara. Me graba el mariachi nuevo de Calitlán. Ahí están en Guadalajara. Ellos me van a hacer el arreglo. Están trabajando en ello y, sí, la verdad es que sí, siempre... Pues, las canciones que he grabado en mariachi me las han hecho ellos y la verdad es que son los mejores. Y, pues, tenemos eso en puerta. Yo creo que como en más o menos dos semanitas ya va a estar el tema listo y de ahí vamos a empezar la promoción, aunque sea desde casa y así virtualmente. Perfecto. Pues, mi Fer, me gustaría que nos despidamos con algo, con alguna rolita tuya, este, ya que, pues, se nos ha agotado por ahí. Este, pero bueno, a toda la gente que se está conectando, que las niñas... ¿Cómo le haces para tener a esas niñas? Me tienen tupido el Instagram de Fer Corona, pero tupido. Ahí parece que les mando un saludo a las niñas. Les mandamos un gran saludo. Sí, la verdad es que son un gran equipo. Yo sí les digo, son fans, pero la verdad es que son parte de mi equipo. Gracias a ellas he podido conseguir muchísimas cosas, muchos espacios, muchos espacios en televisión, en radio. Este, acuérdate en el partido este de las Juegos de las Estrellas, desde varias partes de todo México viajaron para, pues, estar apoyándonos ahí ese día y eso se los agradezco muchísimo. Y, pues, yo creo que me despido con esta canción que les gusta mucho a ellas, se llama Me Arrepiento. Esta canción es también como un poquito romántica, pero de despecho, que también compuse en una decepción amorosa. Pero les gusta mucho, les gusta mucho la canción, entonces por eso se las voy a cantar, ¿sale? Échale, compa, mi compa Fer Corona. Ahí les va, con todo. No, jamás imaginé que esto me fuera a suceder, errores de esos que no se perdonan. La tuve frente a mí, no fui capaz de decir nada. Fui preso de mis inseguridades y por eso me arrepiento. Me arrepiento por no tomar valor y confesarle que nunca había sentido esto por alguien. Me arrepiento porque en un cerrar de ojos de mi vista se escapó y me arrepiento por no seguir sus pasos a su almohada. Por miedo a su rechazo no hice nada. Como un idiota me he quedado con las ganas de amarla. Me arrepiento. Ahí estuvo. Compa Fer, muchísimas gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Invita a la gente a quedarse en casa, compa, porque hay mucha gente muy terca que no la entiende ese rollo. Y ahorita es momento de cuidarlos, ¿no? Sí, así es. Que se queden en casa. Es lo más importante, lo más que podemos hacer para que termine esto más rápido, porque si no, la neta es que se va a aplazar más y no nos va a gustar para nada. Entonces, sí, quédense en casa. Y nada, agradecerte a ti, compa, muchísimas gracias. Muy buena entrevista. La verdad es que me la pasé muy bien. Y espero que se repita. Espero verte pronto. En cuanto acabe todo esto, nos lanzamos allá a Guadalajara y nos vemos un partido de las chivas. Ah, fierro, cargada. Fierro, ya digo, mi hermano, un placer también para mí. No fue ni entrevista, loco, fue con Torreo, la neta. Una buena desvelada tempranera. La neta, sí. En cuanto empiece a pasar las 6.29, ya nos vamos a dormir. Mi hermanito, un abrazo. Yo no vendría, mi hermano. Te mando un abrazo. Saludos a los amigos de La Mejor. Bye. Que suerte dejo. A ver, ahí está. Pues ya quedamos, señoras y señores. A mí ya nada más me resta por darles las gracias por haberse conectado con nosotros. Les dejo mis redes sociales. Si quieren conectar conmigo, de hecho, ahí tengo una receta de una salsa. Ahí se dice ahorita. Ah, no sé ni quién hacerlo. Pero ahí estamos en contacto. Javier Flores MX, para que se reporten con uno. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias a La Mejor de Guadalajara y a La Mejor Oficial. Vamos a tener más entrevistas. No se despeguen. Aquí nomás La Mejor de Casa en Casa. Con su copa, Javier Flores, el vaquero. Bye. LA Mejor de Guadalajara